Estamos en contacto con un comprovinciano, un sanjuanino, un gran cantante que está estudiando en la provincia de Córdoba. Se trata de Agustín Sore, que tiene 21 años, es de Valle Fértil, lo saludamos a él. Agustín, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Raúl Farrán, Vanessa Olivares, José González, te saludamos desde el piso de Canal 35. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué bueno escucharte. Bien, Nacho, ¿cómo andás? ¿Cómo te estás yendo en la provincia de Córdoba? Después de, bueno, después de haber cantado con Omega y después, ya vamos a hablar lo de Lito Vitale, pero digo, ¿cómo estás con tus estudios en Córdoba en estos momentos? Bueno, muy bien, por suerte, acá estamos. Justo el día de ayer terminé de cursar, estoy estudiando producción musical acá en Córdoba, pero muy bien, muy bien, por suerte me está tratando muy bien esta ciudad. Bueno, para los que no te conocen, vos sos de Valle Fértil. Contame, contame algo sobre este amor por la música. ¿Cómo nació en vos? Bueno, yo soy de Valle Fértil, como decías recién. El amor por la música nació desde muy chiquito. Era un niño. Mi papá me puso, bueno, la guitarra por primera vez en las manos y bueno, desde ahí como que nunca más pude parar. Soy multi-instrumentista, toco varios instrumentos, el piano, la guitarra, el bajo, canto también. Y bueno, desde ahí, desde que soy muy chico, sinceramente no te sabría decir la edad exacta, pero sí, cuatro, cinco años por él. Pero siempre tuviste relación entonces con la música, desde muy chiquitito. Exacto, sí, siempre, siempre. Nunca, no tengo recuerdos de que no haya sido así. Bueno, ¿cuántos instrumentos dijiste? Toco varios, toco la guitarra, el bajo, ahora estoy tocando un poco el saxo, canto. Ajá, ¿el piano también? Claro, el piano también, sí, 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 sí. Toco varios, sí, la batería. Y bueno, ¿y cómo fue estudiar tantos instrumentos? ¿Cómo pudiste llegar a eso? Digo, a tocar tantos instrumentos. Y bueno, una vez que arranqué con uno, ya no pude parar de como interiorizarme en el mundo de la música y como arrancar con otros instrumentos distintos, ¿viste? Siempre fui muy autodidacta, así que nunca le tuve miedo a agarrar cosas nuevas y bueno, ponerme a practicar, practicar todos los días hasta que, bueno, salga. Bueno, ¿y hoy? ¿Hoy cantás? Sí, sí, canto, canto y bueno, compongo mis canciones también y estoy más metido en el mundo de lo que es la producción, justamente lo que estoy estudiando, pero sí, estoy trabajando como productor y como músico y estoy como compositor también, compongo mis canciones y bueno, ahora las estoy sacando. Producción, ¿qué tipo de producción estás haciendo ahora? Digo, los trabajos tuyos que estás presentando, la producción de tu carrera, digamos. Exactamente eso y también, bueno, he trabajado con varios artistas y de otros géneros que hacen la música más mainstream, digamos, de hoy en día, como el track, como el reggaetón, que también está buenísimo y laburo con ese tipo de géneros también. ¿Y cómo se vio esto, este acercamiento con Lito Vitale? Bueno, esto fue en la pandemia, yo estaba en confinamiento como todos, ¿no? Sí. Y empecé a subir mucho contenido a las redes sociales, a Instagram más que nada, que estaba como en un auge, en una cresta de la ola donde había muchos viewers que lo veían al contenido porque justamente estábamos todos en confinamiento y no había otra cosa que hacer. Entonces, bueno, justo me contactaron de la TV Pública, que habían visto mi contenido, que les había gustado mucho, entonces me invitaron a participar de un programa de la TV Pública que se hacía con participantes de todo el país, justamente virtual, ¿no? Porque no se podía salir de la casa. Claro. Bueno, ahí es cuando lo conozco a Lito Vitale, que era como director musical del programa. Ahí lo conocí, ahí entablé una relación con él y nada, de ahí en más ya quedó como un contacto más Lito. Y bueno, me invitó a grabar a su casa en Buenos Aires. Su casa es su estudio, digamos, entonces ahí en enero del 2021 fui a grabar a Buenos Aires. Ajá. Ahí en el video Lito. Que es la canción justamente que salió hoy. Claro, Muchacha Ojos de Papel. Hicimos esa versión de Muchacha Ojos de Papel del Flaco, Espineta, que quedó bastante bonita. Y bueno, no la había sacado antes porque tenía otros proyectos pendientes, pero hoy, justo hoy día, hoy día salió. Y si quieren lo pueden ir a ver, mi canal de YouTube está como Ignacio Soria en todos lados. Ajá. Y bueno, hoy salió el tema con Lito. Bueno, y además tenés muchas producciones en las redes sociales. Digo, en las redes también te va muy bien, ¿no? Una repercusión muy buena, muy positiva. Por suerte sí, por suerte he podido aprender mucho de otras personas que también suben contenido a las redes sociales. Y también, bueno, ganar bastantes seguidores, ¿no? Como para hacerse más conocido y, bueno, que la gente vea tus videos. Yo subo mucho contenido a mi Instagram también, que es arrobaignacio-música. Ahí subo todo mi contenido. Es el lugar donde más subo, en TikTok también. Pero más que nada Instagram, todo lo resubo a TikTok, pero es más que nada Instagram. Y en mi canal de YouTube, que ahí subo mis canciones y producciones. ¿Y cuánto hace que estás viviendo en Córdoba? Estoy desde el año pasado acá. Bien. Me vine a estudiar acá. Bien. Después de cantar acá con, bueno, el grupo del momento, Omega, ¿no? Claro. Bueno, con Omega me pasó algo parecido. Me descubrieron así por las redes sociales. Y nada, con Hugo, el cantante de Omega, nos hicimos muy amigos. Y nada, salió a grabar ese temita que salió. Se llama Botella tras Botella. Está en YouTube. Está en todos lados. Así que si también lo quieren escuchar y ver el video, estaría genial. Bueno, ¿y te definirías como un cantante melódico, de música moderna, folclórico? O sea, ¿cómo te definís vos? Y no sé si definirme o encasillarme en un solo género porque me gustan todos y hago de todo, ¿no? Pero últimamente la música que estoy haciendo es más, ¿cómo decirte? Pop quizá. Más, un estilo más, no sé, Rambi se llama, que es un estilo más moderno, por así decirlo. Es un estilo más moderno, no tan melódico, sino más tiene partes que fusionan el rap con el melódico. Entonces está buenísimo. Y también es un género que he descubierto hace muy poco. Entonces estoy metiendo mucho a eso. Pero siempre tengo muchas referencias de muchísimos géneros como el folclore, como el cuarteto, como el rock, como, no sé, el blues y el rock de acá de Argentina, el rock internacional. Entonces tengo muchísimas referencias y trato de como siempre sacar un poquito de cada cosa para mis producciones y que sea lo que salga, ¿no? Claro. Y sos de hacer o has tenido posibilidad de hacer producciones con otros artistas, bueno, al margen de lo de Omega y Lito Vitale, por ejemplo, ¿has hecho, has tenido la posibilidad de trabajar con otros artistas? No, no he tenido la posibilidad de trabajar, sí los he conocido en persona a varios, con artistas como Rale Barrio Nuevo o Abel Pintos, los he conocido en persona, pero nunca he tenido la posibilidad de trabajar con ellos. Ojalá, ojalá, ¿no? En algún futuro suceda, pero hasta ahora los artistas más grosos, digamos, con los que he trabajado han sido, bueno, Lito Vitale y Omega. Omega que hoy en día es la banda sanjuanina más, 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 más grosa a nivel nacional y nada, es un orgullo para los sanjuaninos Omega. Bueno, ahí estamos viendo de fondo, nos vamos a despedir con el audio, obviamente, y el video de Muchacha Ojos de Papel de la nota, pero digo, estamos viendo de fondo lo que ha sido el trabajo, tu actuación ahí en la casa de Lito Vitale y contame más detalle de tu relación con Vitale, digamos, ¿quedó la posibilidad en un futuro de hacer cosas entre los dos? Sí, siempre, tenemos el contacto, a veces hablamos por WhatsApp, a veces nos saludábamos, qué sé yo, pero sí, una muy buena relación ha quedado. Tengo una anécdota de ahí de cuando estábamos en la casa, llegamos, era la mañana y yo estaba muy nervioso, ¿viste? Porque era más chico, ese video que están viendo, ese Ignacio que está ahí en el video es el Ignacio de hace dos años, era mucho más tímido. Diecinueve años, digamos. Claro, éramos mucho más tímidos y entonces, nada, yo llegué así con la cola entre las patas, digamos, y nada, Lito, un dulce, nos hizo el desayuno, nos dio té, nos preguntó si nos queríamos quedar a almorzar y no, a mí no me daba, por ejemplo, para quedar a almorzar en su casa. Claro, claro. ¿Fuiste vos con otros chicos más o vos solo? Fui, me acompañó mi papá y un amigo. Ah, bien, bien, bien. Un amigo que también es músico, bueno, me acompañó ahí y tocó un par de cosas. Bueno, y ya que nombraste a tu papá, digo, la compañía de tu papá es permanente, ¿él está con vos allá o tu papi está acá en San Juan y vos estás solo allá en Córdoba? Mi papi está en el Valle, está en el Valle Fértil, vive ahí, mi mamá también, y no, mi papá es un grosso, siempre está al margen de todo, siempre me apoya y está conmigo, me lleva donde me tiene que llevar, y sí, me apoya en todo. Está pendiente de vos, digamos, como todo padre, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y tenés hermanos? Tengo varios hermanos, sí, más grandes y más chicos, están en el Valle algunos, otros en San Juan Capital. Bien, bien. Bueno, Agustín, ha sido un gusto realmente charlar con vos, seguramente va a ser... Ignacio soy yo. Vea, Ignacio, Ignacio, sí, Ignacio, quería saber si estabas atento. Ah, sí, sí, sí. Este, Nacho, te mandamos un abrazo, ha sido realmente un gusto, es la primera de seguramente muchas notas que vamos a tener con vos y te deseamos toda la suerte del mundo, ¿no? Has hecho, has tenido un muy buen contacto como es el de Vitale y seguramente eso te va a generar muy buenas posibilidades de cara al futuro, que me parece que es lo que estás buscando también, ¿no? Bueno, muchas gracias, Raúl, te agradezco ahí a toda la producción que me contactó, la verdad, muchísimas gracias, espero que no sea la última. Y bueno, ya estaremos ahí en contacto para la próxima. Bueno, muy bien, un abrazo, Nacho, lo mejor, ¿eh? Abrazo, que anden bien, cuídense. Hasta luego, hasta luego. Muy bien, el artista San Juanino, uno de los jóvenes talentos que tenemos.